Y que onda Tecnogamers, estamos aquí con un nuevo video para el canal Esta vez voy a dejar algunos thoughts que me se, que algunos que me los acabo de aprender No se con todos los personajes, pero si con algunos que son los que están a puntos de ver Abajo en la descripción está el minuto de cada personaje donde sale su thought Si les gusta alguno, solo diganme de que personaje Y yo lo subo y más explicado y más detenidamente Y si no aparece aquí alguno de los personajes, porque faltan personajes Solo me dices cual es el otro, me lo aprendo y lo intento subir Así que disfruten los thoughts que son una joya y me han costado un montón Dejen su like, suscríbanse y los dejo con los thoughts ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!